bueno no sé si quieres poner la imagen dentro sería lo que te he dicho antes si es colocarlo encima crea un objeto nuevo en file new 2 de animación o sea tú puedes añadir a la escena objetos nuevos siempre sería objeto añadir es pencil por ejemplo en blanco un objeto en blanco vas a modo de dibujo le vamos a decir que tenga la cabeza que tenga el cuerpo que esto que has puesto por ahí bueno ya tienes un objeto este objeto como hemos dicho antes podríamos haber hecho el grosor más grande que sea una línea sólida de color que más se relleno a lo mejor si quería relleno esto a veces viene con 0% hay que ponerle 100% y ponerle un color vale si quieres dentro de la cara quieres la textura aquí entonces supongamos que ahora quieres otro objeto delante que sea cuadrado entonces vamos a objeto añadir un green pencil en blanco otra vez donde modo edición o sea en draft le vamos a poner esto esto como hemos dicho antes lo mismo sea material le puedes poner el relleno con imagen textura esto sería el 1% ahí al 100% que diga en vez de color pues le vamos a poner una textura open cualquier textura vale y entonces estos son dos objetos independientes que si lo pones encima queda así y si lo quieres adelantar y y y y y esto en el render quedaría así si es eso lo que quieres entonces luego lo que pasa que se puede animar cambiar de sitio bueno no se ha apuntado aquí no me acuerdo ahora cómo se hace para que se grabe automático a lo mejor lo que no quieres es que se vea bueno pero esto en el render me parece que no sale o sea no sé si te refieres a lo mejor al contorno este esto en el render no sale o sea una cosa lo que veas en pantalla aquí ahora y otra cosa es lo que sale en el render cuando haces f12 en el render el contorno de los objetos no sale vale no sé si te refieres a eso vale en este momento nada más En este momento nada más